Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Canta y danza para Él Porque Jesús te liberó Canta y danza para Él Porque Jesús te liberó Ay mira que lindo, que lindo, que lindo es el Señor Ay mira que lindo, que lindo, que lindo es el Señor Que grandes son sus obras, que grande es su poder Y todo lo que hace, lo hace por amor Que grandes son sus obras, que grande es su poder Y todo lo que hace, lo hace por amor Enamorado de Jesús En mi corazón tengo escrito, Jesucristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret. Mi mano está llena de su bendición, mi mano está llena de su bendición. Al hermano que salude, bendito sea, al hermano que salude, bendito sea, mi mano está llena de su bendición. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Dad gloria a Dios, gloria a Dios, dad gloria a Él, vamos cantando con todo su poder. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa, sobre una roca edifiqué. Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca, sobre la cual edifiqué. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca, nunca me ha desamparado. Ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Jesucristo nunca me desamparará. ¿Genial. Ni en la noche oscura, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, ni en la noche oscura. ¿Charlí? Gracias por ver el video.